La buena noticia la leeremos hoy en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Inigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los seres humanos hemos desvalorizado la manera de amar, es decir, por lo general amamos condicionalmente dependiendo de circunstancias o momentos que pasemos en la vida. El amor, según el diccionario y según la Biblia, es una entrega total. Vemos en la Biblia como Jesús se entregó y como también Filipenses capítulo 1 dice que el amor de él fue tal, que dice que no estimó el ser igual a Dios como algo en que aferrarse sino que se despojó de eso y siendo una figura celestial vino y se hizo una figura terrenal humana. Es triste saber que hoy hay personas que te aman o nos aman, dependiendo de si un día dijimos lo que sus oídos querían oír o no. O si estamos en una posición económica muy alta o tal vez estamos pasando por esos momentos donde no hay mucho. La buena noticia es que Dios nos ama de esa manera incondicional, porque no teníamos nada por lo cual pudiéramos atraerle a él, pero él vino a nosotros a pesar de nuestra condición de pecado y nos amó incondicionalmente. Les espero en la segunda parte de este devocional. Soy el pastor y salmista William Jiménez. Dios te bendiga.